El pasado 28 de abril se desarrolló en el Centro Cultural una velada para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Un colorido espectáculo que contó con el apoyo de la comunidad que habitualmente se da cita a este tradicional punto de encuentro donde el teatro, la música y como en esta oportunidad la danza están al alcance de todos de manera gratuita gracias al impulso que la actual administración ha dado a la difusión y promoción de la cultura. El encuentro contó con la participación del ballet municipal Antunegüen además del ballet Allentemo de Lautaro y el ballet Aylén de la Comuna de Gorbea. Además destacó la participación del taller de ballet clásico de Perkenco que ya ha comenzado a mostrar sus frutos y cuyos integrantes tuvieron la responsabilidad de abrir el espectáculo. De esta forma se llevó adelante la velada que por más de una hora y media hizo viajar a los asistentes por épocas y lugares a través de la música y la danza dejando muy conformes tanto a la organización como a los visitantes de las comunas invitadas que destacaron la actividad. Bueno primero un show de primer nivel con grandes invitados, cantidad de niños enorme también se agradece los espacios para que se transmita la cultura a través de la danza a nivel comunal y regional. Cuéntanos un poco respecto de tu punto de vista, qué proyectas tú respecto de tu elenco y también por supuesto de lo que has visto. Bueno por lo menos de mi elenco lo que trajimos hoy es solamente la mitad del elenco. Nosotros contamos con un grupo de bailes de 65 niños con el cual nos pretendemos expandir a nivel nacional y ojalá internacionalmente. ¿Y al nivel general tu opinión respecto de lo que tuviste? No, muy buen nivel, más de lo que nosotros esperábamos y bueno a tirar para arriba nos va a seguir los grupos y todo muy bien. Bueno para empezar los chicos estaban muy nerviosos porque es primera vez que asisten a un festival de danza con niños de su edad, hasta más acostumbrado a ver niños más grandes. Pero lo principal que puedo destacar es que los elencos estuvieron súper bien, fue súper buena la acogida también por parte del municipio y los directores de la academia, así que también agradecerla. Y lo que más nos llevamos y la alegría que tenemos es que los chicos aprendieron mucho hoy día, mucho mucho de otros niños. Entonces, respecto a un poco de las proyecciones de tu grupo. Los chicos hasta el momento están ensayando dos veces a la semana y queremos prolongarlos ya para que ellos sean la base del baile municipal de la comuna de Gorbea, porque ahora ya son parte de un colegio, pero queremos proyectarlos a que futuramente ya sean el elenco principal de la comuna. El baile Antonio Huén es lo mejor, es lo mejor que me ha pasado en la vida porque aprendimos nuevos bailes, nuevas experiencias y cada vez nos vamos a ir soltando más, haciendo nuevos movimientos, aprendiendo nuevos bailes. Y esto igual lo hicimos con ayuda al norte que lo está pasando mal y representamos al norte. ¿Va a entrar un poco de tu experiencia de lo vivido hoy? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Te sirvió para lo que viene más adelante? Sí, un poquito nerviosa, pero no tanto, porque ya como ha pasado el tiempo, ya llevo tres años y igual ha sido bueno. Yo soy de Gorbea y me llamo Polemos, cerrar Bustos Poblete. Yo soy Josefa, me llamo Quintanilla Jara, soy de Gorbea. Me llamo Danicha, soy del Colegio Juan Pablo II. Soy Cristina Muñoz y soy de Gorbea. Cuéntanos un poco respecto a lo que vivieron el día de hoy. ¿Fue bonito? ¿Se pusieron nerviosas? ¿Qué les pareció? Nerviosa. ¿Y tú estás nerviosa? Igual me puse nerviosa. También un poquito. ¿Un poquito? Pero pudieron bailar sin ningún problema. ¿Qué les pareció a la gente? ¿Los aplausos? Bien. ¿Les gustó estar aquí en el escenario? Sí. ¿Los vamos a ver de nuevo por acá? Sí. Bueno, chiquillas. ¿Habían salido a bailar afuera anteriormente o no? ¿O es primera vez? Casi primera vez. ¿Casi primera vez? Sí. O sea, fue una bonita experiencia para cada uno de ustedes. Sí. Bueno, voy a partir este saludo agradeciendo y saludando a Canal 20 por una vez más estar cubriendo estos eventos que realizamos en el Centro Cultural. La difusión de estas actividades es siempre muy importante para que toda la comunidad conozca lo que hace la municipalidad a través de su unidad de cultura. Un saludo afectuoso para todos los elencos que estuvieron presentes en nuestro Centro Cultural, en especial a nuestras visitas al ballet Allentemo de Lautaro, al ballet Ailén de la Comuna de Corvea, y, por supuesto, a nuestro ballet municipal Antunehuen, folclórico, con su elenco principal y sus elencos menores, el semillero y la academia, que son los organizadores de esta actividad. Y un saludo cariñoso y afectuoso al taller de danza clásica de ballet clásico de nuestra comuna, que también se presentó abriendo esta actividad. Nada más que decir que felicitaciones a los niños, a las niñas, a sus padres, a sus monitores, a sus profesores, por el gran trabajo que están realizando aquí en Perquenco y también el gran trabajo que realizan en las comunas de Gordea y Lautaro con nuestros pequeños, que son el futuro de nuestros elencos comunales. La preparación desde muy niños, de seguro va a dar frutos en el tiempo y vamos a tener ballet y elenco de mucha calidad en un tiempo muy cercano. Así que un saludo afectuoso para cada uno, que ojalá llegasen muy bien a sus casas y esperamos tenerlos en Perquenco nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias y los esperamos en todas las actividades que realizamos aquí en nuestro Centro Cultural.